Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Cadena perpetua arriesgan delincuentes detenidos en operativo policial en sector Feria Pinto de Temuco. Mercados asiáticos y europeos destacan calidad de cabezas de ganado de la Araucanía. Turquía recibe embarque de mil ejemplares. 21 jóvenes extranjeros prefirieron la Universidad de la Frontera para seguir perfeccionando sus conocimientos. ¿Cómo le va? Bienvenida y bienvenido a las informaciones acá en Ufro Noticias. Cadena perpetua arriesga a la pareja de delincuentes detenida este martes tras una peligrosa persecución por las calles céntricas de Temuco. Los individuos fueron formalizados por cuatro delitos, incluyendo el robo con intimidación frustrado a un camión distribuidor de la empresa CCU. La tarde de este martes y tras un intenso operativo de carabineros que incluyó un helicóptero de la sección aeropolicial, fueron detenidos Víctor Aníbal Marín Hernández, de 26 años, y Jennifer Charlotte Palacio Zarce, de 25. La pareja huyó por las calles céntricas de Temuco, al ver frustrada la posibilidad de robar un camión de la CCU en la Feria Pinto de nuestra ciudad. Después de una persecución bastante grande, todo el sector céntrico de Temuco, inclusive al otro lado de la línea férrea, con apoyo aéreo, apoyo de personal de la sección de intervención policial y de OS9, se logró la detención de estas dos personas, la incautación de un arma que se está verificando, en este momento está sujeto a peritaje, así que tenemos un arma de fuego, un arma de fogueo, y si se encuentra o no en condiciones de disparo. La pareja que cuenta con un amplio prontuario policial, se le imputó cuatro delitos de robo ocurrido en los últimos días, entre ellos el de receptación, ya que en el vehículo en el que se transportaban, tenía encargo por robo en la ciudad de Santiago. Bueno, son cuatro delitos de similares características que guardan relación con que los imputados que se movilizaban, en la gran mayoría de ellos en el mismo vehículo que había sido robado, se dirigen contra las víctimas, las apuntan con armas de fuego, le sustraen especies, le exigen la entrega de especies, las víctimas por el temor, a la intimidación de que están siendo objeto, entregan su pertenencia, y los imputados huyen en el vehículo. En la audiencia se dio cuenta que ambos imputados tenían medidas cautelares por delitos previos, incluso la mujer tenía una orden de detención pendiente. Tratándose de hechos reiterados, de robo con intimidación, podemos hablar, y además de las circunstancias agravantes que les afectan, que al menos se vislumbran un par de ellas, podríamos eventualmente estar hablando de una pena de presidio perpetuo. El tribunal fijó dos meses de investigación, periodo en que deberán permanecer detenidos en Temuco a ambos imputados, que arriesgan cadena perpetua debido a la reiteración de sus delitos. El reconocimiento a la trayectoria del doctor Fernando Matamala fue uno de los hechos más destacados que vivieron los estudiantes de Odontología de la Universidad de la Frontera en el inicio del año académico 2016, que contó además con la presencia de autoridades universitarias. Odontología es considerada una de las carreras más rentables y con mayor campo laboral del último tiempo. Esta ciencia de la salud se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas a la boca o cavidad oral, una profesión que tiene una gran responsabilidad social. Por eso Ashley la escogió y en su sexto año de estudios fue destacada por su rendimiento en la Universidad de la Frontera. Yo creo que tanto para mí como para los otros alumnos siempre un reconocimiento es bueno. Es como un incentivo para que la gente siga estudiando, independiente de lo que den, de lo que digan. Yo creo que siempre es algo positivo, siempre es un incentivo para que la gente se siga esforzando y de que las notas, hay gente que obviamente no le importa tanto, pero siempre es un impacto positivo. Estas imágenes corresponden a la ceremonia de inauguración del año académico de la Facultad de Odontología de la UFRO, la que este 2016 contó con el 100% de las vacantes completadas y con estudiantes de distintos puntos del país que escogieron esta casa de estudios superiores sobre otras del país. Este año han ingresado 70 alumnos, llenamos el 100% de los cupos con excelentes puntajes y con gente también desde la quinta a la décima primera región. Así que estamos muy contentos de hacer el festejo también para nuestros alumnos. En este tradicional evento se reconoció al doctor Fernando Matamala por su trayectoria y trabajo en la Facultad, siendo uno de los primeros docentes en esta área que han trabajado desde el nacimiento de la Universidad de la Frontera. Estoy muy sorprendido y al mismo tiempo muy contento de recibir este reconocimiento de mis pares, que es a mi trayectoria académica. Si bien es cierto, yo soy docente de la Facultad de Medicina en diferentes instancias. Me ha tocado participar en la creación de la carrera de odontología La carrera de odontología de la UFRO fue la cuarta fundada a nivel nacional. Con 18 generaciones egresadas, esta facultad se posiciona como una de las más importantes del país y este año 70 nuevos estudiantes aprenderán las diversas técnicas, prácticas y teóricas de esta ciencia que les permitirán desenvolverse sin mayores dificultades en el mundo laboral. Se acerca Semana Santa con ella el aumento considerable de precios en pescados y mariscos, todo un clásico, productos que podrían alcanzar hasta un 30% por sobre el valor normal. La razón es la alta demanda y la presencia de la tan temible marea roja que afecta a las costas de nuestro sur. Marisol optó hace muchos años no trabajar en Semana Santa, hasta el alza de los precios de los mariscos, la excesiva fiscalización y en especial la marea roja, le hicieron tomar esta decisión. ¿Usted optó por cerrar el negocio? Cerrar el negocio, no el trabajo. ¿Y por qué? ¿Por las razones también de...? Por las razones de la marea roja, que vienen a fiscalizar, no lo dejan trabajar tranquilo, no, prefiero no. La misma preocupación también tienen otros locatarios del mercado municipal, aunque no son tan drásticos y permanecerán con sus puertas abiertas para la atención de público. Eso sí, vislumbran un alza en el precio de los mariscos. ¿Hay preocupación con el tema de la marea roja? De más, en este tiempo sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero hasta el momento estamos bien. No se ha visto nada de... no se ha sabido nada todavía. ¿No se sabe tampoco si pueden llegar a subir los precios? De hecho, ya están llegando un poco más caros. Mire, en este momento nosotros estamos soportando el precio porque ya por la malla de Almeja ya ha subido 7.000 hasta 10.000 pesos. Para el director de Cerna Pesca, Bernardo Pardo, la marea roja detectada en la zona sur de Chiloé efectivamente afectará la cantidad de stock disponible de mariscos y por ende subirán los precios más allá de lo habitual por estas fechas. Y desde ese punto de vista, claro, ahí efectivamente hay volúmenes que ya no van a llegar a la región. Sin embargo, desde ese paralelo hacia el norte siguen habiendo bancos de almejas que si están certificados por la autoridad sanitaria van a poder seguir siendo comercializadas sin ningún problema. Debido a que es imposible detectar que un marisco tenga marea roja u otro componente nocivo a simple vista, ponga mucha atención a las siguientes recomendaciones. El coserlo con limón y el hervirlo no mitiga el efecto que se genera sobre el recurso y sobre el ser humano. Por ende, bueno, además recomendamos claramente no consumir ningún tipo de recurso, aunque venga de otra área, consumirlo en fresco. Pero el hervirlo y el coserlo con limón no nos resuelve el problema. Lo único que nos resuelve el problema es que el recurso provenga de un área que está libre. Se estima que los mariscos experimenten una alza de al menos un 30%. Aunque existen otros bancos de extracción, la almeja será la más perjudicada, ya que su procedencia se da en el área de mayor afectación en el sur. Por lo tanto, la recomendación es a comprar de manera anticipada antes que suban los precios. Compras de medicamentos, inversión en el hogar o incluso el ahorro destinado al estudio de los hijos son parte de los usos que las personas le dan al aporte familiar permanente más conocido como Bono Marzo. Actualmente en la región son más de 120.000 las personas beneficiadas, de las cuales solo un 24% ha cobrado este beneficio. Este año el aporte familiar permanente ex Bono Marzo corresponde a la suma de 43.000 pesos aproximadamente. Beneficio social que se convierte en un verdadero alivio para la economía familiar en un mes muy complicado. Es así como muchos destinan estos recursos en alimentación, medicamentos o incluso para el ahorro, pensando en la educación de sus hijos. Mi señora tiene un cáncer y no puede trabajar. Tengo que comprarle medicamentos que supuestan más de 380.000 pesos y mi sueldo no es tan grande como para poder tener esa cifra. Entonces, esto me ayuda a aminorar un poco los gastos. Exclusivamente lo deja para los remedios mensualmente y lo tiene que estar comprando. El año pasado también lo recibí y es un buen aporte que tenemos para el año para tratar de paliar los gastos que se dan en la casa. Yo generalmente es el ahorro para el estudio de mi hija futuro. Lo junto, sí. Bueno, de todos los años lo voy depositando en su cuenta. Porque ella igual es chica, tiene cuatro años, entonces es un ahorro futuro que estoy haciendo. El pasado 14 de marzo se realizó el segundo llamado para los beneficiados con este aporte permanente, siendo alrededor de 35.000 las nuevas familias beneficiadas quienes poseen el plazo de un año para poder cobrar este dinero. Recordar el monto de 43.042 pesos. Estamos hablando que en este caso son cerca de 35.000 las familias que se van a beneficiar con este segundo listado. Estamos hablando de cerca de 2.500 millones de pesos. Bueno, son fundamentalmente trabajadoras o trabajadoras que tienen asignaciones por carga familiar. Las personas que no aparezcan en los listados o en este listado, en la página web www.portefamiliar.cl podrán efectuar reclamos por el plazo de un año. Tienen un plazo de un año para cobrar y es importante que revisen si son beneficiarios o no. Eso sobre todo, muy importante, www.portefamiliar.cl En Araucanía son más de 120.000 las familias que recibirán este beneficio, de las cuales solo un 24,6% lo ha cobrado. Por eso las autoridades llaman a informarse sobre si son o no beneficiados y de esta forma hacer efectivo el cobro. Los requisitos es haber recibido hasta el 31 de diciembre el subsidio único familiar, la asignación maternal o la asignación familiar. Este es el público objetivo que recibe el aporte familiar permanente. Ya no es una política que depende de un parlamento, depende de una autoridad, sino que es un derecho que se ganaron todos los chilenos más sencillos, más vulnerables, de poder aportar en la economía durante el mes de marzo, que es uno de los meses más difíciles, a complementar los ingresos. En la región de la Araucanía se han cobrado aproximadamente el 30% del aporte familiar permanente. Por lo tanto, esto que es su derecho, vecino, vecina, señor, señora, se lo ganó. Beneficio social que a nivel país se extenderá a más de 1.600.000 familias. Para quienes les interesa saber si son o no beneficiarios del aporte familiar permanente, pueden visitar el sitio web www.aportefamiliar.cl Hacemos una previa pausa en UFRO Noticias y ya estamos con más informaciones. ¿Sabías que la UFRO tiene más de 260 convenios internacionales? Más oportunidades, nuevos horizontes. Efectivamente, tenemos más de 260 convenios firmados en cinco continentes, a través de los cuales recibimos muchos alumnos extranjeros. Enviamos a los nuestros por medio de vejas que son súper accesibles y que le dan sentido multicultural a esta vida universitaria. La experiencia de estudiar en Client4 fue muy enriquecedora. Poder viajar a Europa, conocer nueva cultura, aprender inglés y aprender un poco alemán. Eso creo que ha sido una de las cosas más enriquecedoras que he vivido en la universidad. Es una experiencia muy bonita ya que estoy conociendo nuevas personas como también una cultura muy distinta y esa experiencia también me va a ayudar mucho a mi vida como profesional. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. ¿Por qué elegí el Teodoro Bickel? Porque busco nuevas oportunidades. Porque sus carreras tienen alta empleabilidad. Porque quiero y puedo seguir perfeccionándome. Porque sus profesores son especialistas en el área. Porque tiene el respaldo de la Universidad de la Frontera. Postula en www.admissiononline.cl Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. En pocas semanas, más de mil bovinos de la región viajarán hasta Turquía en una exportación no tradicional que fortalece la economía regional y que abre los mercados internacionales debido a la calidad de los animales que se producen en nuestra zona y también a las condiciones sanitarias con las que cuenta nuestro país. Una persona común perfectamente podría considerar una exportación poco convencional al ganado y más aún más llamativo será si le contamos que deberán viajar vivos miles de kilómetros para llegar a su destino Turquía. Para ello se debió mantener una estricta vigilancia sanitaria estableciéndose una cuarentena que fue supervisada permanentemente por funcionarios del SAC y seguida de cerca por la empresa que adquirió el ganado. Chile tiene una sanidad muy bien más o menos nada de enfermedad entonces este es muy importante y también la genética la genética de animales en Chile por Sudamérica para mí son los mejores animales entonces estas son las dos razones principales por qué Chile. Son animales de muy buen nivel y calidad con un peso aproximado de entre 200 y 250 kilos aproximadamente se están haciendo las pruebas de carácter veterinaria con el propósito de cumplir el protocolo sanitario para poder mandarlos a Turquía hemos visto que el nivel de rechazo es mínimo lo que habla claramente del nivel extraordinario de la sanidad pecuaria de nuestro país Esta confianza del mercado internacional en el producto chileno ha permitido que estas exportaciones se multipliquen en el último tiempo aquí hay cerca de 70 proveedores de ganado y que parte importante de ellos son de la mediana y pequeña agricultura un elemento importante también con el propósito que efectivamente esos sectores también puedan capturar parte de lo que significa poder exportar y ahora estamos preparando el tercero barco segundo barco por Turquía y la gente empezará a conocer la manera de trabajo y en promedio pasamos entre 1000 y 1500 animales por día por la manga entonces yo creo esta es la prueba la prueba de que cada persona está mejorando En esta ocasión la zona de Villarric albergó a estos animales los cuales forman parte de un grupo de 5000 que saldrán de las regiones de la Araucanía el Maule y el Bio Bio Lo que hoy día nos está posicionando en un mercado muchas veces que lo vemos lejano como el europeo como el asiático para las exportaciones lo que nos está situando en ese mercado es justamente nuestra condición sanitaria y el SAG es quien se encarga de eso quien se encarga de fiscalizar que no entren en ninguna enfermedad que nos afecte a esa condición sanitaria y también cuidar que se mantenga nuestra excelente condición sanitaria a nivel mundial si todo resulta como está estipulado el ganado debería ser embarcado a Turquía entre el 10 y el 15 de abril próximo desde la ciudad de Puerto Mono y en el ámbito universitario 21 extranjeros estudiantes están realizando sus pasantías internacionales en la Universidad de la Frontera esto gracias a un convenio de cooperación que mantiene nuestra casa de estudios superiores con universidades extranjeras una iniciativa que fomenta el intercambio cultural y el desarrollo de nuevas relaciones sociales entre los mismos estudiantes jóvenes de distintas partes del mundo llegaron hasta la Universidad de la Frontera para desarrollar sus estadías internacionales donde durante el primer semestre son parte de las clases talleres y programas que esta casa de estudios superiores ofrece a los estudiantes Mireia estudia en Barcelona y siempre quiso conocer Latinoamérica por eso escogió nuestro país el que siempre la trajo por la belleza natural de sus paisajes desde que empecé a estudiar de venir a Latinoamérica a estudiar medicina porque pienso que aquí se da la oportunidad a los estudiantes de desarrollar más habilidades prácticas durante la carrera que no la oportunidad que tenemos allí que es más observadora y entonces dentro de las posibilidades que ofrecía mi universidad me atrajo la UFRO en Temuco Perena es hija de padre alemán y madre chilena y Antonio viene de México ambos esperan adquirir nuevas herramientas para fortalecer sus aprendizajes y así poder desenvolverse mejor en sus áreas profesionales yo elegí la UFRO específicamente por la maya curricular que me llamó mucho la atención además de estar ubicada en una región muy interesante muy compleja también y con ya bueno para el trabajo social un campo muy interesante con un gran desafío también estuve leyendo antes de poder venir y Chile al parecer está entre los primeros lugares en desarrollo tecnológico en América Latina cosa que para mi carrera es lo que me llama la atención entonces por eso decido y por qué decido la UFRO porque está en el ranking de las 10 mejores de Chile la Universidad de la Frontera cada año recibe un promedio de 60 estudiantes extranjeros esto gracias a los distintos convenios de cooperación internacional y alianzas de la UFRO con diversas instituciones del mundo bueno primeramente promocionar posibilidades de intercambio y luego guiar a los estudiantes de la universidad que quieran ir a estudiar fuera de aquí sea movilidad nacional tenemos estudiantes que están en la Universidad de Valparaíso que están en la Universidad de Chile etcétera también estudiantes que quieran ir a estudiar al extranjero con necesidades que nosotros tengamos convenios y por otro lado también orientar y recibir a los estudiantes que desde afuera quieran venir a la Universidad de la Frontera una oportunidad para que jóvenes de otros países conozcan parte de la cultura que envuelve la Araucanía además del intercambio de conocimientos y experiencias que significa contar con extranjeros en las aulas de clases para los estudiantes de la Universidad de la Frontera bueno vamos a una mala noticia porque cifras negras marcan los primeros meses de este 2016 para las mujeres de la Araucanía y del país 11 brutales femicidios han estremecido a la sociedad lo que ha motivado el trabajo en conjunto de distintos organismos con el fin de generar una alianza que fortalezca la red colaborativa para aquellas mujeres que sufren en silencio desde el año 2008 a la fecha en la región se han registrado 28 casos de femicidio es por ello que desde el 2015 comenzó a operar el llamado circuito de femicidio que consiste en el trabajo coordinado de un grupo de instituciones ligadas en esta materia el CENAM CENAM y la PDI y Carabineros son parte de este equipo que busca mejorar las coordinaciones y de esta forma entregar un servicio activo que fortalezca la información cuidado y protección de las mujeres han ocurrido hechos lamentables de femicidios no solamente en nuestra región y en nuestro país y además femicidios muy violentos muy agresivos además en presencia de niñas y de niños lo que hemos hecho hoy día es mejorar aún nuestras coordinaciones visualizar acciones que comienzan a partir del día de hoy para que ojalá no tengamos que ir lamentando más femicidios en esta región de la Araucanía y para que podamos también hoy en día establecer un calendario de reuniones establecer que estas coordinaciones sean aún más eficaces porque sabemos que la violencia intrafamiliar la violencia contra las mujeres está en todo el territorio en todas las clases sociales en diferentes rangos etarios por lo tanto vamos a afinar nuestras estrategias de trabajo violencia en el hogar o en cualquier contexto social del cual no solo son víctimas las mujeres sino también quienes componen el grupo familiar son precisamente los niños quienes también sufren este tipo de violencia estando en medio de peleas y discusiones por ello que también se trabajan los métodos de reparación atención y cuidado de los menores los daños a propósito de vivir en entornos de violencia a propósito de visualizar situaciones de violencia grave además de muchos casos perder las figuras de protección son tremendamente dañinas para eso contamos con dispositivos tanto desde el área preventiva pero también en el ámbito de reparación y restitución de derechos para poder atender estas situaciones sin embargo estamos hablando de situaciones de altísima complejidad de alto daño que muchas veces no es suficiente con la intervención psicológica no cierto psicosocial sino que requieren de una plataforma completa de redes de apoyo que es lo que hoy día estamos tratando de enriquecer lo que queremos es evitar los femicidios evitar también situaciones más complejas con los niños que no solamente o sea no queremos ni que sean testigos queremos que no vivan en violencia queremos que puedan tener una niñez que los jóvenes también puedan vivir tranquilos que no tengan que presenciar situaciones de violencia porque por cierto no solamente les afecta la pérdida de sus padres de sus madres asesinadas muchas veces los padres también se suicidan sino que también les impacta en todo su desarrollo y queremos una sociedad de nuestras niñas y nuestros niños vivan tranquilos trabajo de prevención y denuncia del cual no solo son responsables las víctimas de violencia sino también los familiares y vecinos quienes pueden aportar en denunciar y generar medidas de protección desde la justicia bueno hay obviamente hay sistemas en la cual el Ministerio Público se entera de las situaciones que están ocurriendo ya sea por la víctima propiamente tal por la persona que está siendo afectada por una violencia o también obviamente por otras personas que tomen conocimiento y colocan antecedentes del Ministerio Público que puede conforme a ello emitir una medida de protección relaciones de subordinación o de control además del consumo de alcohol y violencia son indicadores claves a la hora de realizar una denuncia y de esta forma prevenir que delitos como el femicidio se sigan replicando tanto a nivel regional como nacional en la escuela Inapeuma que funciona al interior del centro de internación provisoria y régimen cerrado para menores de edad de Cholchol se dio inicio al año académico de los jóvenes que se encuentran internos y que a través de un trabajo personalizado buscan reintegrarse a la sociedad estos son parte de los objetos y artesanías que los mismos jóvenes y artistas educados en la escuela Ipaneuma al interior del centro del cename de Cholchol realizaron durante el último tiempo y que en la ceremonia de inauguración del año escolar quisieron presentar a las autoridades alumnos y profesores asistentes a este evento hoy existimos una inauguración de edad escolar bien especial porque tiene componentes distintos esta vez se hicieron anuncios pero anuncios que eran necesarios que se venían persiguiendo desde hace mucho tiempo y que tienen que ver con el funcionamiento de las escuelas al interior de los centros de unidades de reclusión de adolescentes porque finalmente el proyecto lo que existe hoy en día son escuelas de adultos y lo que se pretende realizar es un acomodo con un currículo más bien individual de cada uno de los chicos y chicas 32 estudiantes de ambos sexos son parte de este establecimiento quienes se encuentran cumpliendo alguna medida o condena establecida por tribunales y residentes tanto del centro de internación provisoria como de régimen cerrado para ello se implementó una nueva plataforma digital y una metodología de enseñanza basada en una educación personalizada de acuerdo a las necesidades de los menores de edad es un medio interactivo con el cual el chico va en este caso digamos trabajando entonces saca también un poco el esquema del profesor y el alumno este es un trabajo que se hace frente a un computador y el profesor va a trabajar al lado del chico reforzándole aquellas áreas y aquellas partes que el chico no logra comprender la nueva metodología de trabajo presentada en esta actividad contempla una concepción amplia de las necesidades educativas afectivas y sociales diferenciadas para el proceso de rehabilitación psicosocial de estos jóvenes donde todos juegan un papel fundamental en la orientación enseñanza y recepción de las técnicas de estudio ya sea a través de textos o formatos digitales un espacio educativo que pretendemos que podamos ir fortaleciendo construyendo como lo hemos señalado ya con aportes financieros académicos metodológicos desde el propio servicio nacional de menores pero también en un contexto donde la educación hoy es una prioridad donde la educación hoy es una prioridad como un derecho para todas y todas un nuevo año escolar que busca otorgar nuevas herramientas a los jóvenes para que puedan reinsertarse en la sociedad mejorando sus competencias para que así puedan lograr sus sueños una vez finalizadas sus condenas y luego de varios días de incertidumbre finalmente la ANFP confirmó que el encuentro entre Deportes Temuco y Coquimbo Unido se jugará en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso decisión que fue ratificada este miércoles a través de un punto de prensa la dirigencia de Deportes Temuco posterior a la práctica del plantel oficializó el lugar del duelo entre piratas y araucanos que se jugará este sábado 19 de marzo a las 17 horas Francisco Delgado gerente del club de la región de la Araucanía manifestó que el partido ya se programó por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y criticó el protocolo que se utilizó para organizar el duelo sin embargo la decisión tomada por el ente rector del fútbol chileno no habría tenido una buena recepción en la dirigencia pirata y habrían amenazado con no presentar su escuadra para este vital duelo la causa los coquimbanos están bailando con el descenso están muy cerca de aquello a la segunda división profesional y necesitan con urgencia sumar puntos creo que para nosotros ha sido una falta de respeto todos estos cambios de región de estadio ayer en 24 horas nos cambiaron a tres regiones distintas esta preparación del partido no lo teníamos hace una semana ni dos esto ya va hace un mes atrás que preparamos hoteles buses el vuelo y que nos estén cambiando a última hora de una región a otra la verdad que estamos bien molestos como institución y como lo mencioné anteriormente una falta de respeto para la gente que trabaja que anda por este muco molestia generalizada porque la verdad que nosotros intentamos ser un club serio un club ordenado un club que maneja sus planificaciones con un contexto muy profesional y encuentro lamentable que a la fecha no tengamos hoy día una definición del lugar yo desconozco quienes son los responsables pero entiendo que el concierto que limita el estadio me imagino que se sabía antes por lo tanto las posibilidades de gestionar con quien corresponde se podrían haber hechos de otra forma entonces de verdad creo que este tipo de situaciones le quita seriedad a la profesión y obviamente esperamos que se resuelva luego desde la perspectiva nuestra pero que ojalá no se vuelva a repetir me contó un pajarito a quien no le creo mucho que mañana llueve que mejor que revisar el pronóstico meteorológico para salir de toda la duda ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, con esta noticia nos despedimos. Fuerza Deportes Temuco adelante, a campeonar, a subir a la primera A, lugar donde merece estar Temuco por su estadio, por ustedes, por su público y por cierto por esa cruz de Malta con el Copiwe y el volcán. Por su sintonía, muchas gracias y nos reencontramos mañana siempre, si Dios así lo quiere. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. 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 Gracias por ver el video.